Don José Fernando Hablando usted de todo esto del fascismo y la película O sea, del Múnich Leí unas páginas de Eric Fromm Miedo a la libertad en donde hace un extraordinario análisis psicológico del fascismo Bueno, el libro de Madeleine Albright del fascismo recomendado sobre todo ahora que pareciéramos que viviéramos en 1970 Y es un libro que le voy a leer El acto de desobediencia como un acto de libertad es el comienzo de la razón Te hablaba de Idi Amin Hubo un golpe de estado En Burkina Faso Burkina Faso Burkina Faso es una que quiere decir la región de hombres honestos Bueno, hubo un golpe de estado unos militares Es un país sin costa Sí, es un país mediterráneo Con 13 millones de habitantes Bueno, ahí le cuento otro día sobre esto Pero veamos algunas cosas que nos están pasando En primer lugar miren las cifras nuestras que me gustó mucho la entrevista que Fernando le hizo ayer al doctor Sandoval y las medidas que está tomando el gobierno Recuerde que todo esto tiene que ver mucho con los procesos de vacunación ahora miren el mundo miren el mundo como gira en torno a los países se miden cuán exitosos sean o no con respecto a la vacación a vacunación miren Europa Europa para que nos fijemos está pasando la ola de más alto nivel y viene hacia abajo en los Estados Unidos por los bajos niveles de vacunación hablando de los bajos niveles por la población porque es una población de doscientos y tantos millones de habitantes si usted deja hay más de 60 millones de gente que no se ha vacunado entonces esta es una epidemia ahora una pandemia de los no vacunados y observe los datos que nos daba Sandoval ayer la mayoría de la gente que entra a estos procesos y que muere son gente no vacunada no vacunada entonces tenemos que vacunarnos miren la cifra que tenemos la positividad en 37,6 pero ayer solo hubo 5.455 ¿por qué? porque hicimos una prueba era domingo pero lo importante de esto tiene que ver mucho por la relatividad por eso la cifra relativa es más importante nos mantenemos sobre el 36% y vamos a seguir subiendo en positividad porque estamos subiendo fíjese recuerde que hace una semana estábamos en 2,3% en positividad por debajo del 5 ahora damos 6 veces más no 7 veces más 7 veces más que el 5% que es donde tenemos el virus quiere decir que el Omicron está bajo control aquí y tenemos que cuidarnos y no digamos que este es un Omicron que no importa no, así se importa mire la presión que está poniendo tenemos 79,281 casos positivos pero activos perdón ayer fallecieron 11 personas en un CIA 89 mire como subimos en camas de hospitales en 667 es decir ya los hospitales comienzan a sentir el peso del volumen la ventaja que tenemos ahora como tenemos tantos vacunados y hay una cantidad de infectados la capacidad del virus de llevarnos a una cama hospitalaria o a un servicio de urgencia especializado como la UCI es menor pero la mayoría de la gente que está ahí son no vacunados a usted que está vacunado de cierre edad usted puede tenerlo tiene la probabilidad bien alta de que no le vaya a dar ni grave ni le va a causar la muerte es por eso que es importante seguir vacunando veo ahora una mayor preocupación Fernando de la gente por vacunarse hay preocupación de la gente por hisoparse pero más que por hisoparse hay que vacunarse hay que vacunarse y después plantearnos cuando ya tenemos un avanzado mucho en esto lo que se llama en España la gripalización de la COVID que es tratarlo como una gripe tratarla pasar de pandemia a endemia y la gripalización eso es la gripalización la pandemia ya la gripe no es una pandemia es una epidemia una endemia todos los años cae de cierre entonces ¿qué tenemos que hacer? lo que sabemos hacer vacunarnos mascarilla distanciamiento y evitar las reuniones masivas ya y seguir las indicaciones de los médicos y de las autoridades no le presten atención a toda esa gente que inventa por ahí cosas que no son ciertas 332 millones de habitantes en Estados Unidos 332 aquí dice don Roberto Enriquez bien y la vacunación nosotros seguimos vacunando niños ya vamos a comenzar a vacunar niños más ¿cuál es la intención de nosotros que debemos tener todos hacer nosotros una tarea fundamental nuestra tarea fundamental es la reapertura escolar las escuelas no son focos de infección las escuelas dan más protección vamos a vacunar maestros profesores y estudiantes pero vamos a abrir las escuelas por la salud mental de nuestros niños por la salud mental de nuestros profesores y maestros nosotros vamos a concentrarnos en eso y concentrarnos en mantener la epidemia bajo control para poder seguir en el proceso de abrir la economía para generar empleo que es el otro problema psicológico que nos está afectando producir los ingresos necesarios para que nuestras familias subsistan vivan se reproduzcan tengan los niveles de felicidad que da una distribución equitativa de la riqueza si nosotros estamos claro en eso tenemos que entender la responsabilidad usted no existe por usted no es el placer suyo o individual lo que importa es la felicidad colectiva que podamos generar y eso requiere sacrificio esfuerzo comprensión nosotros no nos cansamos de repetirle siempre lo mismo porque allí es donde está el éxito nosotros logramos éxitos importantes bueno Omicron esa es la respuesta del virus en su capacidad de reacomodarse a la estrategia que nosotros le montamos para liquidarlo y no lo liquidamos entonces tenemos que montarle otra estrategia y es vacunarnos y coexistir con él no haciéndoles difícil que él pueda disponer de mi cuerpo punto eso requiere solidaridad es la palabra vamos a seguir en esta campaña también quiero decir que ya arrancaron los trabajos y creo que la oficialización que se llama la primera palada de la planta térmica de Colón es mañana les quiero hablar de esto porque se lo quiero comparar con lo que está pasando en México se acuerdan lo que dije la reforma eléctrica en México mire la reforma del presidente Cortizo para tener dos donde poder comparar la reforma del sistema eléctrico nuestro debe pasar siempre por hacer eficiente el sistema de generación de manera que produzcamos energía recuerde siempre que el costo de generación es el 65% depende de 65 máximo 70% del costo de la factura eléctrica que usted paga no es la distribución eléctrica o sea la que usted ve que está apresando ellos probablemente sean responsables de los apagones o no atenderlos a tiempo pero el costo entonces que teníamos que hacer el presidente Cortizo en forma correcta vamos a hacer eficiente un paquete de generación un parque de generación que combine la más eficiente energía térmica y menos contaminante más toda la energía limpia posible agua luz solar y vientos y eso es lo que estamos haciendo al terminar el mandato del presidente Cortizo aquellos exactos que habían en los costos del mercado ocasional que es donde van las empresas cuando tienen algún problema van ahí bueno esos 120 130 kilowatt ahora no van a existir más después que entre la planta esta colon que vamos a comenzar ya está en construcción pero se va a tirar la primera oficialmente mañana va a estar en una línea recta por un periodo largo entonces nosotros vamos a tener costos de energía más barato y el estado tiene un 25% de esa planta pero el sector privado mantiene el control sin afectar a las empresas que estaban ahí hay que tener una gran capacidad de dirección para mirar cosas de esa naturaleza es fácil decir y además vamos a tener disponible 1100 megawatts del lado atlántico con una nueva línea de transmisión con una nueva capacidad de transformación en las sujetaciones y no vamos a depender todo de una sola entrada eso genera un nivel de confianza del sistema eléctrico y pone a Panamá en ser uno de los países de la región con las inversiones más altas en este tipo de energía miren lo que se genera y nuestro sistema sigue siendo despachado en función de las plantas más eficientes claro que algunas de las no eficientes van a salir claro que van a salir y deben estar brava yo no sé y ya ellos usurparon este usufructuaron este mercado ya suficiente y de ahora y para adelante ya en 15 en México es al revés el estado decide cuáles plantas despachas primero no de la económica y qué va a pasar con el usuario va a pagar más igual pasa ahora me comparo con los acuerdos eléctricos bueno los acuerdos mineros recuerde que el cálculo que el gobierno les presentó a ustedes asume un precio de la libra de cobre de 4.30 y el estado y el estado decidió aumentar las regalías en un margen de 2 a 6% basado en la ganancia bruta qué significa eso que si el cobre sube de presión las entradas de panamá suben y se calcula que en los próximos 5 años cuando ya cortizo no deje de ser no ser presidente el cobre tendrá un precio más alto y qué va a hacer el próximo gobierno a recibir más ingresos para qué pero para lo que tenga bien hay propuestas de apoyo a la caja de seguros sociales son propuestas bueno sí la ley PM el problema ahora mismo es tener el queso antes de y no y ordenar la vaca y producir queso antes teníamos la materia prima pero no teníamos los ingresos bueno ahora en conjunto conversando con la empresa llegando a acuerdos que aseguren para todo el mundo que se van a respetar las inversiones la seguridad jurídica entendida como la repartización la repartición equitativa la proporcional adecuada para el país entonces esta reforma al sector minero genera un ejemplo para el continente porque nuestro modelo el que hemos diseñado aquí es mejor que el chileno yo los invito a que lo miren que lo miren sin prejuicios porque hemos aumentado y fíjense las curvas que les dije nuestros ingresos por regalía son mayores que los ingresos por regalía de Chile porque están bajo precios bajo compare eso con los bitcoins salvadoreños miren esta situación de responsabilidad con respecto a miren lo que hizo con que el que demanda el que manda no es tan importante el hombre es el que gobierna con sentido común y responsabilidad futura en materia de energía eléctrica y en materia de minería enorme el legado que va a hacer el presidente Cortés mirenlo de esa forma calga los cálculos por eso yo les he invitado siempre a ustedes que miren en Blumber o donde te quieran Blumber porque están todos los canales que usted tiene ahí aparecen los costos del oro el cobre entonces tienes que mirarlo oro, cobre, molireno nosotros nos debe interesar eso el petróleo porque todavía seguimos y el gas natural usted se va a dar cuenta que hoy las plantas que estaban montando toda esta operación contra lo que se acordó que se acordó bajo estricta discusiones largas y con la dirección del presidente Cortés y el vicepresidente Carrizo y los ministros correspondientes del MEF todo esto fue ampliamente discutido y con las autoridades eléctricas y que es lo que hemos logrado tener bases para el futuro yo les voy a dar una vez que hablan de Costa Rica porque a mi me gusta me llama la atención como la gente mira más a Costa Rica que Panamá yo no sé si saben que cuando nosotros tenemos Costa Rica por las energías verdes que tiene no tiene a veces con mucha frecuencia potencia firme y energía firme que es lo que uno necesita en un sistema ¿dónde la compran ellos? nosotros nosotros y nosotros tenemos plantas hidráulicas que tienen bajo nivel los lagos ahora tenemos plantas térmicas muy costosas muy malas muy ineficientes y muy contaminantes y ahora vamos a construir uno de los proyectos más grandes de América Latina que arranca Colón esa provincia que tanto llevamos y vamos a invertir más de mil millones no era ahí compare esto esto la parte eléctrica y compare esto de minería y usted verá por qué los niveles de riesgo o de incertidumbre de Panamá bajan enormemente cuando usted lo compara con los niveles de incertidumbre que genera en El Salvador en México o que se genera en Colombia así de sencillo es el problema no es el arte de demandar es el arte de gobernar nos falta mucho por hacer infinidad de cosas nos falta nos falta tener más acuerdos sí tenemos que estructurar tenemos que desejar que los partidos participen más en la construcción de la democracia y no aislarlos porque son los elementos más sensatos en los partidos se concentran la inteligencia política del país que no tiene miedo hay gente que quiere ser independiente para disparar pero no quiere asumir la responsabilidad a la hora de las definiciones entonces siempre andan escudiéndose por ahí ¿saben? mm-hmm no 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 no